¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros si no lo estáis, muy importante al canal, porque he encontrado, chicos, a uno de los creadores de Adobe, que es Newfield, si lo he encontrado en Roblox, lo he podido seguir un par de veces, pero además, chicos, me he metido en Superfield y me he encontrado con algo bastante curioso, y es que parece que está desarrollando otro juego, aparte de lo que viene siendo Adobe, y ojo, no es un juego cualquiera, es un juego que cuesta Roblox entrar, así que chicos, antes que nada, quiero que todo el mundo que no esté suscrito, se suscriba ya, que deje like al vídeo, porque chicos, el juego se llama Sakura High, ¿vale? Es un juego que es con Robux, y yo sinceramente no sé lo que me voy a poder encontrar, puedes comprar, puedes comprar un montón de cosas, chicos, cosas de ninja, cosas como un mapa, cosas como para construir, sinceramente, no sé la clase de juego que va a ser, chicos, pero como veis aquí, parece como que hay mascotas, o al menos un robot que parece un asistente, chicos, es algo bastante raro, Y voy a ver, chicos, voy a comprar el acceso anticipado a la beta por 100 Robux, me puedo estar arrepintiendo mucho, ¿vale? Lo acabo de comprar, vale, aquí, ah, vale, vale, iba a decir, ok, lo acabo de comprar, ¿cómo es que no puedo jugar? Pero sí, chicos, puedo jugar, voy a entrar, capaz, me arrepiento mucho de haber hecho esto, ¿vale? Pero mucho, ok, chicos, es raro, es raro, es decir, ahí, es raro, tarda mucho en cargar el juego, y se puede comprar cosas como membresía, cosas como, no sé, chicos, es bastante raro, y pues, chicos, chicos, parad, 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 Puedo ser un estudiante, puedo ser un maestro, y puedo ser algo que no se puede ser todavía, ok, voy a ser un estudiante de primer año, sí, porque esto me recuerda a Yandere Simulator, o algo así, chicos, eh, pone, ok, chicos, como que te, como que puedes hacer un montón de cosas, y te dan un robot, ok, este juego está en beta, así que es normal que, que, que bueno, que, que no vaya muy bien, ok, chicos, Tengo una mascota, chicos, es muy raro, y está muy bien hecho, pero es muy, muy raro, ok, parad, puedo hacer cosas, ¡ay, mi amor! El robot te puede dar abrazos, ok, vale, 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 chicos, esto es muy raro, le puedo, le, 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 puedo hacerle cosas a esto, y creo que puedo tener una casa, es muy raro, chicos, este juego es muy raro, Se nota que ha bebido bastante de Adobe, pero sinceramente no tengo, chicos, 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 parate, es como una zona de grabación, o algo, no tengo ni la más remota idea de lo que estoy haciendo, y tiene móvil, tiene móvil, ¿sabes? Con cámara, jodeme, jodeme, chicos, se hace selfies, se hace selfies, esto, se hace selfies, ok, es muy raro, ¿vale, chicos? Chicos, es muy, muy raro, lo voy a quitar aquí, vamos a ir investigando, porque es uno, es un, parece un nuevo juego de los creadores de Adobe, y creo que se puede ir hasta por el, parad, 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 no te la puedo creer, ok, chicos, puedo ir a mi apartamento, que está en Japón, ok, pero que además puedo ir en tren, es como, ¿entendéis eso? Ok, es muy raro esto, ¿vale, chicos? Es muy, muy raro, y yo no sé dónde está mi apartamento, y quiero entrar a mi apartamento, que es como, ok, ¿dónde está mi casa? Si le doy a my home, vale, chicos, puedo ir a mi apartamento, y la cuestión es, ¿puedo decorar esto? No puedo decorarlo, es bastante raro el juego, aunque parece que... Ok, 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 chicos, vivo en una casa, no, jodeme, está buenísimo, chicos, 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 está buenísimo, es decir, yo no sé qué onda con esto, son cajas que puedo mover, pero parece que está buenísimo, ok, y hay catálogo, no, no, esto a Evelyn le molaría bastante, creo, ok, Ok, ven aquí, ven aquí, ven aquí, quiero que vea esto, aquí realmente está Evelyn, eso es un nuevo juego de los creadores de Adomi, y esto es la casa ¿Es que te sigo, un robot? Sí ¡No, qué bueno, estás en un penthouse! ¿En un qué? Bueno, parece como el... Sí, 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 de hecho, sí, de hecho puedo ir por aquí ¿En serio? Sí, 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 de hecho, y el robot puede hacer cosas ¿En serio? Sí, le puedo dar abrazos, mira Ay, mi amor Puedo hacer bastantes cosas Me encanta Puedo hacer fiestas, puedo decorar, y la decoración creo que es lo que más te gustaría a ti A ver Voy a... mira, este es el catálogo Sí, está bueno Y puedes cambiarle de color Está bueno Es decir, hay cosas como Ikea, y puedes poner un montón de cosas O sea, de por sí con eso tiene más cosas que Adomi El catálogo es mucho mejor Ya está, ya no te necesito más Quiero enseñar este juego Porque la verdad es que creo que está bastante... No, no, para, chicos Tiene más sala Como para poder decorar A ver Que hay que decir que la sala no es muy grande Porque no es muy grande Pero está bastante bien Y puedo cambiar la apariencia del personaje No, no Puedo cambiar al robot Jodeme, chicos Puedo cambiar al robot Le puedo poner chistera al robot Le puedo poner... Le puedo vestir como dinosaurio Jodeme que puedo hacer todo esto Lo puedo poner con cosas raras Creo que está bastante bien Voy a salir de esto Porque realmente no es que me interese tanto Chicos, creo que está muy, muy, muy bien De hecho Puedo ir a fiestas Ok En salas de gente Para Las fiestas supongo Que las da gente en su casa, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido Sí, chicos No, está buenísimo, chicos Está buenísimo Hay gente que ha empezado a decorar Chicos, yo no tengo ni la más remota idea Sinceramente De cómo se juega A este juego Porque no tengo ni la más remota idea Puedo ir al lobby Ok Voy a ir al lobby Porque realmente no me interesa Ver todo esto Es decir Lo que viene siendo las casas de los vecinos Que podría ser en algún momento Pero ahora mismo no me interesa Me interesa saber Qué se hace con todo esto Es decir Es impresionante Todo lo que tiene O al menos el potencial Que me parece a mí que tiene Y chicos Puedo ir a Kijabara Creo que es un lugar Donde, bueno Donde hay un montón de tecnología En Japón Y todo esto No, no puedo ir, chicos Todavía Creo que todavía no puedo ir Ok Puedo ir a la high school Pero no puedo ir todavía A lo que viene siendo A Kijabara Puedo ir a la high school No sé muy bien Cómo es la high school Realmente Es decir Está bueno el juego Porque está bueno Me sorprende bastante Y además Como que quieren poner Bastantes cosas No A ver La universidad parece que está Bastante guay No he entrado El todo No he entrado a todo Pero Pero bebe mucho De Yandere Simulator Creo O al menos En muchos sentidos Chicos En este juego No se mata Obviamente Pero creo que bebe mucho Porque tiene como las cosas Que son muy parecidas Ok Podemos tener Un montón de posters Chicos Lo que no sé si es Si puedo dar clases O no Pero hay un montón De cosas aquí Que puedo hacer Puedo estar jugando Y cada vez que juego Me dan dinero Sabes Es como Ok Hay un montón de cosas Que se pueden hacer Si Pero no estoy encontrando Tampoco demasiadas cosas Al menos Hay que decir Que es un juego Chicos Obviamente Que está en beta Y cuando está en beta Significa que no está Del todo Terminado Pero creo que es Bastante Bastante Bueno De hecho Este juego De los creadores De Adobe Creo que está Bastante bien De hecho Hay clases Chicos Hay clases Donde podría tomar Reacciones Y todo eso Y creo que Para 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 Porque Vale Tengo vista De lo que viene siendo El salón Esto creo que es El comedor Donde se puede comer Y todo eso Porque Claro Lógico Chicos En un comedor Se puede comer Hay segunda planta De lo que viene siendo La escuela Supongo que En la segunda planta Habrá clases Y todo esto Esto está en remodelación No chicos No se lo que acabo de hacer Ay Ay Me muero No 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 Está muy bien Está muy bien hecho Todo esto está muy Pero que muy bien hecho Sinceramente No se muy bien Eh Todavía las funciones Que tiene el juego Porque no tengo ni idea De las funciones Que tiene el juego Es decir Sé que tengo una lista Tengo un horario De clases Tengo Tengo como horarios Que ahora mismo Como estáis viendo No estoy siguiendo En el cual Supongo que darán Clases Y todo eso Pero es que además Chicos Se puede tener un robot Se puede mejorar Tu apartamento Creo que lo de mejorar El apartamento Es lo mejor Chicos Hay clases De guitarra No para 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 Puedo tocar Puedo tocar la guitarra Y me darán dinero O mejoraré algo Por tocar la guitarra Porque estaría muy guay Que además Mejorases algo ¿Sabes? Pero por tocar la guitarra Creo que no chicos Es decir Puedo cantar Puedo hacer de todo Pero lo que no puedo hacer Todavía creo Es mejorar el apartamento Porque no tengo dinero Chicos Hay como Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas raras En este juego Hay alguien que me está siguiendo Y no entiendo Por qué este hombre Me está siguiendo ¿Sabes? Es como Me puedo hacer un tecito Chicos De hecho Me estoy tomando De hecho Para ¿Me lo puede? No, no, no El robot es mayordomo Chicos Me está sujetando el te El robot Pero bueno chicos Os digo Ahora sí Que hasta aquí vamos a llegar Que la verdad Me parece súper raro El juego Pero que está bastante bien Es de los creadores de Adobe Así que parece que mal No está Pero bueno chicos Si os ha gustado el video Como siempre No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Tanto a mi canal Como el de mi link Que encontréis en la descripción Y así os digo Que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto